Yo me siento en casa hoy porque fui recibido como un huésped de honor, pero el hecho es que el honor es el mío, porque es el honor de estar en una ciudad tan importante donde al mismo tiempo es mi casa. Tengo enfrente, tengo Pirandello, atrás tenemos Garibaldi y ahora tenemos el paseo Gassman. Y Gassman es también un héroe de Italia, de la cultura italiana, una cultura italiana que también en Bahía Blanca tiene un pasado, pero tiene un futuro. Me acuerdo que Gassman dijo que hay muchas formas de gelosía y la mejor es la del pasado, porque todos tienen que pensar en el futuro. Entonces me gustaría pensar en que con este acto hoy estamos pensando en el futuro, mientras que honramos la memoria del pasado. Y estoy seguro que con el intendente y con todos los ciudadanos italianos que viven en Bahía Blanca y con el consul Petrarulo, podemos renovar este pasado y trabajar para que la herencia del pasado sea también una base para el futuro.